Un importante taller sobre electricidad y energías renovables se llevó a cabo en la isla de San Andrés. Aquí estuvieron presentes diferentes profesores y expertos de la Universidad Nacional para darle esta práctica, justamente esta capacitación, a personas con este tema, tanto del archipiélago como del continente colombiano que llegaron a la isla. Sobre el particular, hablamos justamente con uno de los ingenieros, profesores eléctricos allí que hicieron esta capacitación. Mi nombre es Álvaro Zambrano, yo soy ingeniero electricista, me desempeño como ingeniero investigador dentro del grupo de investigación M&D de la Universidad Nacional de la C de Bogotá y el día de hoy hemos venido hablando de diferentes tecnologías de redes inteligentes que permiten, digamos, que optimizar el uso de energía eléctrica, no solamente por parte de los encargados del sistema, sino desde el punto de vista del usuario, ¿no? Volver más participativo el usuario en los temas de energía eléctrica, que el usuario esté informado, que el usuario pueda tomar las mejores decisiones y a partir de todas estas tecnologías ir conformando poco a poco el tema de una red inteligente, ¿no? Esta actividad está dirigida entonces a las personas en general que estén relacionadas con el tema de energía, digamos que queremos que participe la mayor cantidad de personas, en el sentido en que cuando uno habla de red inteligente el usuario es el centro del despliegue, ¿no? Entonces no hay que ser pues ingeniero para poder estar metido en estos temas, sino que la comunidad en general tiene que poco a poco ir integrando estos conceptos y poder participar a medida que la tecnología pues ofrezca nuevas funcionalidades. Entonces en general pues nos interesa que la gran cantidad, la gran mayoría de personas pues pueda participar y hemos evidenciado pues eso mismo, aquí tenemos pues gente de diferentes fuentes, ¿sí? Personal especializado, temas de redes de energía, personal digamos que no tiene mayor conocimiento pero que se han venido empapando sobre los temas aquí tratados. ¿Hasta cuándo va a estar la capacitación? Hasta el día de mañana, hasta el jueves que es 27, si no estoy más, 27 de abril vamos a estar pues entregando esta serie de conferencias.